La beca de audiovisuales de la comarca del Giloca sigue su curso y la consejera de Cultura, Charo Ramón, quiso acercarse a las oficinas de televisión de Calamocha para conocer de primera mano el progreso de los alumnos. Hoy hemos estado viendo un poquito el trabajo que están realizando los chicos, voy a llamarles chicos, aunque unos son más grandes, otros más jóvenes, los becarios del curso de audiovisuales. Además del trabajo que están realizando con este vídeo que están elaborando, pues el apoyo que han estado dando durante estos días a los informativos y a la televisión en general, porque ya todos sabemos que el mes de agosto es un mes muy complicado, y bueno, yo creo que les ha servido también de aprendizaje y un poco para poner en práctica lo que van aprendiendo en el curso. En estos momentos casi toda la actividad se centra en la realización de la digital. Es un poco sorprendente el trabajo que nos van a ofrecer, es diferente al del año pasado, pero no cabe duda que es un trabajo que tiene que ver con toda la comarca del Giloca, y un poco con el patrimonio, con las costumbres, con las tradiciones, y no voy a adelantar más. El documental se presentará a finales de este año.